Bueno, mi nombre es Cristian Ríos, soy artista plástico de la Academia Superior de Artes de Bogotá, participando en la convocatoria Arte y Naturaleza, aquí en el municipio de Acacias, pintores impresionistas, pintores simpáticos del impresionismo, viviendo esta experiencia, finalizándola, lo que ha sido los últimos dos días, el grupo que está con nosotros, acompañándonos artistas de aquí, de Acacias, de Villavicencio, de Granada, de otros municipios aledaños, de Bogotá, hemos tenido una experiencia donde hemos compartido diferentes procesos artísticos y esta búsqueda por el impresionismo, por simpatizar con el impresionismo, como un paisaje, trabajar un paisaje y sentirlo, vivirlo, no solo trabajarlo, como llegar a un sitio inmediato y trabajarlo, no es algo apretado, me he sentido totalmente ameno con el espacio, lo suficiente para tener un momento, como se podría decir, de inspiración y lograr lo que es el paisaje, la percepción del paisaje y del terreno que cambia mucho. Yo que vengo de Bogotá, es muy difícil de todas maneras, sin un par de días, lograrlo, pero se alcanza a percibir lo suficiente del ejercicio y lo importante, lo vital que es sentir la naturaleza, trabajarla. Yo que más puedo decir, estoy muy agradecido por haber participado en esta convocatoria, siento que todos los que hemos vivido aquí, hemos vivido una experiencia inolvidable, completamente enfocada en lo que es la pintura impresionista, lo más cercano a lo que eran los impresionistas, sin querer llegar obviamente a ser lo que eran los impresionistas, ya que fue una escuela que tuvo su momento, más sin embargo es parte de lo que ellos percibían, un poquito del trabajo del color, un poco del trabajo de ritmo en el espacio, de percepción de la naturaleza, de color, de luz, y todo en una gran compañía, con una gran posibilidad de situaciones, y una gran posibilidad de proyectos posibles para realizar a partir de este mismo ejercicio. Es como abrir un gran camino a posibilidades en el territorio donde cada uno de nosotros podemos estar, repetirlo constantemente, estar acompañados de la naturaleza, y estar más cercanos a lo que es para nosotros el compartir con la naturaleza y la necesidad de la pintura. Muchas gracias.